Se invita a los señores veteranos de guerra de la Fuerza Aérea Argentina que desean participar en el desfile militar del Sur, 925 misiones de salida para atacar objetivos navales, terrestres y en combate aéreo. Fueron derribados 61 aviones de la Fuerza Aérea Argentina y 55 integrantes de la institución ofrendaron sus vidas por la patria con valor y heroísmo. Trece tripulantes fueron rescatados. Ya la banda de música especial de la Fuerza Aérea Argentina va tomando la ubicación asignada para brindar con sus hones marciales el marco correspondiente a este desfile militar. ¡Gracias! 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 Los efectivos de la banda de música especial de la Fuerza Aérea Argentina bajo el mando del mayor don Daniel Fernando Peralta rindiendo los honores correspondientes! ¡Gracias! ¡Gracias!